No, no, estos datos están. Hay tantos jóvenes en México sin empleo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Por la falta de experiencia. ¿Por falta de experiencia? Así es. No nos permiten... No nos permiten el trabajar por la falta de experiencia. ¿Esto es solo ahora o ha sido siempre? Yo que solo ahora, ¿eh? Porque si viajamos al pasado unos 50, 60 años, los jóvenes antes, a los 20, 22 años, ya tienen una casa, ya tienen un empleo estable. Hoy en día no. A ver, ¿tú qué edad tienes, Zahid? Yo tengo 20 años. 20 años. Así es. ¿Saliste de prepa en pandemia? Así es. ¿Y luego? Exactamente. O sea, ¿te entregaron tu certificado por Zoom? Prácticamente. ¿Y qué hiciste? Fue un poco complicado para mí. Porque no estaba aquí en Ciudad de México. Mi hermano tuvo un accidente en Los Cabos. Entonces, tuve que estar ahí cuidándolo. Estuve en coma. Fue todo un tema. Ajá. Entonces, realmente no me concentré ni en estudios, ni en trabajo, ni en nada, más que en la salud de él y su vida. Entonces, es cuando empecé a dejar pasar un poco escuela y trabajo. Entonces, digamos que... Estuve en stand-by. O sea, ¿de graduarte de sexto de prepa lo lograste? Exacto, sí, claro. ¿Te fuiste a cuidar a tu hermano, que era lo que debías de hacer? Así es. ¿Y de repente te das cuenta que pasaron tres años y no tienes chamba? Sí, pasaron dos años. Y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? Y ya ingresé a la superior de medicina. Y actualmente, sí, ya estoy trabajando en una fundación, una asociación civil. Ya, la verdad es que no es fácil, pero yo creo que cuando te forzas como persona, lo logras. Sigues viviendo con tu familia. Así es. Evidentemente, lo que ganas, ¿puede ser independiente con lo que ganas? No, no, para nada. Con lo que gano, pago una parte de mis estudios, ya que voy a una institución privada. Pago una parte de mis estudios y con la otra parte apoyo a mi familia. Bueno, les brindo un poco de... Ese es Zahid Rodríguez de 20 años. Vamos a oír a Daniela Bolaños. Daniela, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 19. 19. ¿A qué te has enfrentado? En el tema de estudios, de una carrera y en el tema de trabajo. Tuve que suspender mis estudios por debido a la pandemia, debido a cuestiones personales de salud. No pude continuar como me hubiera gustado. Retomé los cursos. Fue ahí cuando inicié indirectamente con la escuela. Y de ahí fue cuando entré a la institución de juventudes. A partir de ahí fue un motivo, bueno, un impulso para que yo pudiera nuevamente entrar a trabajar, ya que había entrado anteriormente. No fue algo formal, no fue algo duradero, ya que no tenía la experiencia y no estaba informada. Entonces, a partir de lo de juventudes, entré a un lugar en el que desafortunadamente las cosas no salieron como esperaba, pero gracias a aprender a poner esos límites, fue que yo decidí que no quería trabajos así y que había cosas que no tenía por qué permitir. No fue una experiencia agradable, ya que estuve en un lugar donde no estaban muy bien organizados. Entonces, preferí retomar mis estudios para tener... Más herramientas. Sí, más herramientas para yo poder llegar a donde quiero estar. Estando en el trabajo, ¿cuánto sigues trabajando, Daniela? No, estoy estudiando. ¿Y cuánto te falta para terminar? Me falta un año y medio. ¿Tienes idea cuánto cuesta toda tu carrera? En algún momento estuve buscando, ya que me quiero dedicar a la gastronomía, pero solo lo vi por semestres. No hice un conteo a más a profundidad con todo el tiempo que necesito. ¿Cuánto cuesta un semestre? En unas escuelas que vi van desde los 8 mil hasta los 14 mil. ¿Semestre? Sí. ¿Me ayudan mientras yo sigo entrevistando? ¿Me ayudan con la multiplicación? ¿Cuánto sería eso por cuatro años? Entonces, hoy vives con tus papás. Sí. ¿Ellos te mantienen? Sí. ¿Al 100%? Y tú vas a la escuela esperando terminar en un año y tanto y poder encontrar trabajo. Exacto. Y así yo poder ayudar en mi casa. Bien. Ahora, en tu caso, Jesús Luna, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 26 años y actualmente igual estuve en la parte de Juventudes junto con mi compañera. Ahorita platicamos que es Juventudes porque todos estamos con el ojo cuadrado igual, pero está la representante de Juventudes, la consejera, pues. Ahorita hablamos con Eunice, ahorita vemos qué es eso, pero a ver, cuéntame. Sí, y pues ahorita actualmente, bueno, anteriormente igual manera a mí me tocó un poquito el trabajo de poder como establecerme en algún lugar, el tener como esa experiencia, ¿no? Que a veces te piden en los lugares y pues gracias a estos cursos que tuve dentro del desarrollo, pues nos ayudaron un poquito también a desarrollar más habilidades para poder desarrollarte un poquito más en lo laboral. Yo actualmente ya estoy en una cocina en donde pues literalmente estoy cocinando ahí y estoy ya en un trabajo más formal, un poquito más ya establecido, pero de igual manera como que siento que faltan mucho esas herramientas, ¿no? De poderte como capacitar bien para que puedan entrar y pues digamos que pues muchos lugares que te piden demasiadas cosas a poca edad, ¿no? De que también no te dan esa oportunidad. 56 mil pesos costaría tu carrera. En tu caso específico, si estamos hablando de 14 mil pesos al semestre. Esa es una carrera barata. Te voy a explicar por qué. Si fueran 8 mil serían 32 mil pesos. Una carrera de 32 mil pesos es licenciatura o es técnica. La verdad es que no tengo bien definido, pero es para gastronomía. Porque son técnicas básicas. Ah, porque una carrera, licenciatura, estás hablando de más de un millón y medio de pesos. Sí, claro. Bajita la mano, un hice más o menos, pero bajita. Te estoy hablando que esa sería una carrera barata. Un millón y medio de pesos. Y déjenme darles un dato que me parece importante. Yo tengo 56 años, ¿sí? Cuando yo estudié como ustedes, a la edad de ustedes, hice cuatro años de una carrera. Después hice un diplomado y hice un... En fin, varias cosas. Solamente de esos cuatro años de carrera, ¿sí? A la par que yo empecé a estudiar, a la par empecé a trabajar. ¿De acuerdo? En el primer año de carrera y primer año de trabajo, porque era simultáneo, yo le regresé a mis papás la inversión que ellos tuvieron en cuatro años de mi carrera. Si entendemos, ¿sí? Perfecto. O yo tengo un hijo y una hija de 19 y de 22. Si ellos estudian cuatro años de carrera, la inversión que yo haga de esos cuatro años no me la regresan hasta dentro de 10. Claro. A ver, Eunice, ¿qué está pasando? Porque estamos hablando de entre 700 mil personas de entre 20 y 29 años que buscan y no encuentran empleo. Precisamente así como lo comentaban ahorita los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, hay herramientas que se han como limitado a que lleguen a los jóvenes el día de hoy. Ahorita comentaba esta Daniela, precisamente esta parte donde yo quiero una carrera, pero tal vez todavía no tengo toda la información sobre cuánto me va a costar la carrera, en dónde la voy a estudiar, cuántos años me va a llevar a estudiarla, qué inversiones tengo que empezar a hacer. Así como usted ahorita nos platicaba, usted estudió su carrera esos cuatro años y en algún momento hizo como, recuperó la inversión que su familia hizo en ese momento. En lo personal, yo también estudié mi carrera, pero le regresé a mi familia lo que invirtió, pero no podía ser a la misma velocidad que usted lo está mencionando en este momento. Háblame tú, por favor, Eunice. Muy bien. Estábamos, por ejemplo, yo te puedo decir que durante la carrera yo no pude nada más estudiar, también tenía que trabajar. Sí, yo también. Entonces era estudio, trabajo y aparte escuela y aparte lecturas y aparte todo lo que conlleva esto que hoy en día todos los jóvenes hacen prácticamente lo mismo. Y precisamente a esto es a lo que nosotros nos enfocamos, al desarrollo positivo de los jóvenes, el desarrollo juvenil positivo que es las herramientas socioemocionales que ellos tienen que tener claras para poderse enfrentar a todas estas situaciones en las que se empiezan a trabajar. A ver, vamos a anuncios QTF, pero les preguntaría, y no tiene otro sentido más que esos aparatos que son internet y que ustedes tienen los celulares y computadoras, ahí, Daniela, no puedes encontrar la información suficiente para ver qué debes estudiar, qué puedes estudiar, qué opciones, cuánto cuesta. Sí, la verdad es que sí, pero es muy por encima porque nuevamente encontré otras escuelas, pero son escuelas que ya están fuera del estado y ya están más hacia el norte o que ya tengo que salir de mi zona de confort, que es algo a lo que estoy dispuesta. Pero ya es, por así decirlo, como dejar el nido para yo empezar a hacer mi vida propia y que tenga que encargarme de mantenerme y a su vez me tenga que encargar de estudiar. Déjenme ir anuncios QTF. Y regresamos con una pregunta muy clara, para que la vayan pensando. ¿Cuánto les gustaría ganar? No, 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 la situación de los jóvenes para conseguir trabajo es grave. Claro que sí. Fíjense, la pregunta, a ver, Daniela, Jesús, Zahid, ¿cuánto les gustaría ganar? ¿Y en base a qué ponen ese número? Comisate. Si nos basamos en Ciudad de México, yo creo que unos 15, unos 18. ¿Por qué? Todo está muy caro aquí. Una renta, mínimo 5 mil pesos. O sea, pretendes ese dinero para poder independizarte. Claro. Para vivir solo. Sí. Eso es lo que quisieras. Sí, claro. Es lo que todo, claro, nuestro sueldo cuando empezamos a trabajar es para eso. Sí, para apenas y sobresalir. Para abandonar el nido, como dirían, ¿no? Exactamente. ¿Tú, más o menos, Daniela, Jesús? A mí me gustaría aproximadamente unos 20, 25, porque depende mucho de la zona. Hay zonas muy turísticas, muy visitadas, y desgraciadamente por eso es que suben los precios de las rentas, los mantenimientos, y creo que también de la zona va de la mano con la seguridad, porque yo creo que va de la mano que si quisiera conseguir algo más barato también tiene que ver pues a dónde voy. Entonces, para que yo tuviera una vida como quisiera, sería alrededor de unos 20, 25. ¿En tu caso? Yo concuerdo que pues igual unos 25, 30. Ha cambiado mucho los tiempos. Yo creo que también, bueno, a mí me tocó vivir ese cambio junto con ver cómo mis padres crecieron, ¿no? Teniendo dónde vivir, dónde formar un hogar, pero actualmente es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil el poder mantener un hogar y el poder alimentarte incluso, porque ya igual los alimentos suben demasiado, en donde ya no alcanza un sueldo mínimo para que tú puedas alimentarte bien semanalmente, ¿no? A ver, ¿cómo puedo plantear esto? Comparativamente las edades, los precios han sido lo que nos ha costado a todos vivir. Es decir, estos 15 mil pesos de ustedes ahorita podrían ser los 10 mil pesos que a mí me costaba cuando yo empecé, pero que no los gané luego, luego. La inflación. Bueno, sí, el tema es que a todos, cuando empezamos, no empezamos ganando esas cantidades de dinero. Claro. Empezamos algunos sin que nos pagaran, otros, claro. Yo me acuerdo que mi primer sueldo era de 24 pesos. Se gastaba más en el papel que me mandaban de nómina que los 24 pesos. No estoy diciendo no, no le habían quitado los ceros, no, 24 pesos. Eso era lo que ganaba. Para llegar a la cantidad, para poder vivir sola, tuvieron que pasar dos años de carrera. Esos dos años yo los vivía con mis papás. Pero como trabajé desde el primer día de mi carrera, entonces para el segundo año yo iba más avanzada, por decirlo así, que el resto de mis compañeros en la escuela que decían, cuando yo me titule voy a conseguir trabajo, pues ya valió mal, porque no había manera de conseguir cuando ellos salieran. Yo les llevaba cuatro años de avance, pues. Entonces, cuando ellos empiezan a conseguir trabajo, yo ya soy independiente. Claro. Entonces, los trabajos que les han ofrecido, ¿cuánto dinero les han ofrecido? Una vez chequeé un trabajo antes de entrar, actualmente, y el sueldo al mes era de 6 mil pesos. Muy bueno. Sí, pero no creo que sea lo suficiente para vivir hoy por hoy. No, pero por algo se empieza. Ah, claro. Obvio, obvio. Pero sí, sí lo vi muy complicado. Mira, dice Vanessa Domínguez, en la universidad donde estudié nos obligaban a trabajar a partir del segundo año formalmente. Estudiábamos por las tardes y en la mañana trabajábamos. Muchos entraron a empresas grandes e internacionales y ahí hicieron carrera. Muchos logramos objetivos a corta edad. Me pasó lo mismo y en la mía no te obligaban. Yo pensé, si voy a entrar a una carrera, pues tengo que empezar a trabajar para familiarizarme con esto afuera. Con lo que voy a hacer. Con lo que voy a hacer. Y tenía la fortuna de tener un papá y una mamá que me mantenían mientras yo podía aprender y podía trabajar. Yo iba en la universidad en las tardes y en las mañanas trabajaba. Sí, todo estaba balanceado. Pues era una friega horrible. Sí, claro. O sea, lo que sí te puedo decir es que era una friega espantosa, pero no hay otra forma. Sí, por supuesto, el desgaste y todo lo que implicaba. Desgaste emocional, físico, es... Ahora, te pregunto a ti, Eunice Hernández, como consejera del programa Juventudes de la International Youth Foundation, ¿qué cursos dan para saber qué, para aprender qué? Ok. Bueno, nosotros en el programa Juventudes damos 12 especialidades, que es la administración comercial y la de alimentos y bebidas. Estas dos especialidades vienen compuestas por cuatro módulos cada una. Esta administración comercial va un poquito más enfocada precisamente a lo que la palabra lo dice, el área del comercio, cómo el emprendimiento se puede lograr, pero también cómo tú puedes lograr en una empresa dar aportaciones en avances en las ventas, en el trato al cliente, en técnicas en mostrador, en cómo tienes que tener herramientas también para tú tratar a la gente y que esa gente regrese a donde tú estás. En alimentos y bebidas va un poquito más enfocado precisamente a esta especialidad, en técnicas de bar, técnicas culinarias, en el manejo higiénico de los alimentos, son las especialidades técnicas que se dan dentro del programa. Fíjense, los comentarios de la gente es impresionante, quien escucha el programa, ¿qué tal Fernando y quien lo ve? Fíjense, es que Fer, necesitan entender que tienen que empezar. Claro. ¿Cómo? Como sea. De alguna forma. Sí. Por supuesto. De alguna forma. Y de ahí, pues no parar. Ahora, ¿con carrera o sin carrera los contratan igual? No se contratan de la misma manera con carrera que sin carrera, pero si tienes las herramientas técnicas, sí es diferente a que no las tengas, a que llegues como un aprendiz, porque ellos viendo inclusive, lo he tenido con varios chicos dentro del programa, ya con las herramientas, inclusive los propios jefes, los que los contratan en lugares informales, dicen, oye, tienes la posibilidad tú de crecer, tienes la ventaja, porque ya tienes este conocimiento previo, sobre todo lo que mencionábamos ahorita. El desgaste que te puede llevar te da, junto con la herramienta técnica que se te está dando, se te da la parte socioemocional, que es precisamente la parte de la consejería para la creación de proyecto de vida, de toma de decisiones, de tener una buena comunicación, comunicación asertiva y de la, pues precisamente enfrentarte a la realidad de afuera, en donde ya te vas a, vas a enfrentar la parte laboral y qué es lo que quieres, qué meta quieres conseguir, cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos. Fíjense, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, bueno, de Hogares 2022, el ENIG, una familia promedio de cuatro miembros que habitan zonas urbanas, pueden cubrir sus gastos del mes cuatro miembros con 23 mil pesos. Entonces, algo no está cuadrando en las cuentas, algo no cuadra con decir, yo quiero ganar 15 porque solamente con esos 15 voy a poderme independizar, porque estás hablando que con 23, cuatro viven. Entonces, la falta de oportunidades en nuestro país, el vivir con 23 mil pesos, cuatro integrantes, es un sueldo muy bajo. Claro que sí. Muy bajo, es estar en escuelas públicas, es no poder crecer también. Claro. O sea, no hay un incentivo de crecimiento en México, mucho menos hoy en día. Son limitaciones. Mucho menos hoy en día, exacto. Por supuesto, y también es saber quiénes de esos cuatro integrantes son los que aportan esa cantidad para que sobreviva esta familia. O sea, si son los cuatro los que están aportando, estamos diciendo cuánto aporta cada uno, en qué cantidades. Y aparte, pasajes, comidas, alimentos independientes en sus áreas laborales, que precisamente era esta parte de siempre tener que traer algo muy reducido, muy limitado. Y todo, obviamente, tener lo que aportar dentro de la casa. Yo creo que una buena pregunta sería, ¿estos cuatro individuos pagan renta? Sí. O es casa propia. No, 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 no. Se paga renta. Sí. Cuando empecé, no, es que sí necesitan, don Sarcasmo, te mando un abrazo con mucho cariño, qué bueno que me escribes, hace tiempo que no lo hacías. Es que no la pueden tener así tan fácil, Fer. Cuando yo empecé a trabajar ganaba muy poco. Hoy, 15 años después, gano 13 veces más. Ellos quieren empezar ganando esas 13 veces. Sí, no, todo es progresivo. Todo debe de ser progresivo y empezar. Y dice Melisa Soto, no solo es empezar, también es no dejar de trabajar. Por supuesto. Porque después de una maternidad o alguna pausa, regresar es peor de difícil. Claro que sí. No aflojar. No aflojar. Seguir. La experiencia siempre te va dejando un poquito más, que es precisamente mucho de lo que trabajamos. Si ya aprendiste algo en ese trabajo, claro, no siempre te va a ir bien en el primer trabajo donde estés. Usted misma nos lo está, bueno, nos lo estás platicando, Fer. Entonces, precisamente es esto, empezar con algo y de ahí que aprendí. Y irme a lo que sigue y empezar a crecer poco a poco, así como nos lo estamos planteando entre nosotros. Y seguir progresando. Fíjate, Mauricio, Rosa María, tengo que ir a pausa, Gilberto, Gabriel. No, 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 están, ubíquense, chavos. O sea, ubíquense, tienen que empezar de cero. Claro.